Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Como ya es tradicional, siempre estamos pendientes de sus solicitudes. Y es por eso que en el día de hoy comenzaremos un nuevo ciclo destinado al sobrepeso y la obesidad, dirigido por el doctor Alberto Elba, un referente en este tema. Es por eso que los invitamos a ponerse cómodos y a estar muy pendientes de la temática del día de hoy. Dicho esto, comenzamos con la doctora Gabriela Brenta, quien se refiere a los nódulos de tiroides. Los nódulos que son importantes son aquellos que aparecen en el cuello y son palpables. Cualquier médico digno de ser médico debería palpar la tiroides, como parte del examen físico clínico. Entonces ahí existe una gran chance que ese 7% más o menos de nódulos que son palpables se detecten a tiempo por una palpación. También existe la posibilidad de que el mismo paciente haga un autoexamen. Palpate, palpate tiroides y palpate. Entonces uno puede encontrar un nódulo, que en general va a ser un nódulo grande. La mayoría de los nódulos que se palpan tienen un tamaño bastante considerable, pero son los que realmente ameritan ser estudiados. Tenemos que estar muy atentos a ciertos síntomas que ocurren muy infrecuentemente, que pueden alertar acerca de un bulto en el cuello, que sería un nódulo muy grande, que produzca síntomas compresivos. ¿Cuáles son estos síntomas compresivos? Si el paciente nota un bulto en el cuello o agrandamiento en el cuello y a su vez esto se acompaña de alteraciones en la voz, que pueden ser de meses de evolución, no de un día para el otro, meses de evolución, o que el paciente tenga dificultad para respirar o para tragar o falta de aire y esto se haya instalado a lo largo de meses, es un síntoma para ir al médico y hacerse evaluar, porque eso probablemente sea causa, digamos, por este nódulo que está en el cuello. Los nódulos en tiroides que ameritan ser estudiados son aquellos nódulos, como comenté, que son palpables o que traen algún síntoma o que si fueron descubiertos por una ecografía tienen características ecográficas sospechosas o ciertas características que hacen que ese nódulo uno no esté tranquilo. Entonces, haciendo una selección de todo ese pool enorme de nódulos, de esos nódulos que sí ameritan ser estudiados, bueno, llegó el momento de ver qué hacemos con esos nódulos. ¿Y qué es lo que realmente se hace? Primero, como les comenté, la ecografía. Una ecografía es fundamental. ¿Para qué? Para establecer si ese nódulo tiene características sospechosas de malignidad. O sea, no todos los nódulos son malignos, pero aquellos que son malignos pueden presentar alguna característica ecográfica que haga que uno esté sospechando. Por otro lado, uno tiene que evaluar la función de la tiroides. No es lo mismo un nódulo con una tiroides que trae un hipertiroidismo, va a tener un camino, o el nódulo que está en una tiroides que funciona bien o que funciona de menos, va a tener otro camino. Llegado el caso que uno establezca que el nódulo tiene que ser estudiado a fondo, vamos a requerir una punción, aspiración con aguja fina. ¿Qué es eso? Es una biopsia de tiroides. No se asusten. Es una aguja muy, muy finita que realmente con esa agujita vamos a hacer un estudio que se llama estudio citológico. No duele. Es algo muy sencillo y que nos va a dar mucha tranquilidad porque nos va a establecer si el nódulo es un nódulo bueno, que lo podemos dejar en el cuello, como ocurre la gran mayoría de las veces. O si ese nódulo tiene algún grado de sospecha o directamente nos dice, no, este nódulo hay que sacarlo. Estamos a tiempo. Por suerte, con esta punción biopsia, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y sacar un nódulo tiroides a tiempo es el éxito para cualquier paciente que tenga lo que se conoce como cáncer de tiroides. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Las placas mioneurorrelajantes, que son dispositivos que también evitan las enfermedades periodontales, es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Laura Sánchez. Hoy queremos hablar de los dispositivos oclusales estabilizadores. Es lo que llamamos las placas mioneurorrelajantes. Son unas arcadas que se usan en los dientes superiores, plásticas transparentes rígidas, que van a reposicionar nuestro maxilar inferior en una posición de equilibrio, de descanso, donde los músculos, las articulaciones, los ligamentos, estén en la posición correcta, fisiológica, para no generar problemas y patologías al resto de la boca. Estas placas están indicadas fundamentalmente en pacientes bruxómanos. Le brinda al paciente gran relajación. Al estar todo el sistema en la posición correcta, el paciente descansa mejor, ya no va a tener problemas musculares, dolores de cuello, dolores en los hombros, que es todo consecuencia de apretar tanto los dientes a nivel inconsciente, como lo hacen cuando están descansando. Son dispositivos muy cómodos, que le van a brindar al paciente mayor confort. También los pueden usar en momentos que vayan a tener algún tipo de tensión. Recuerden que es algo que lo hace el sistema nervioso central, quiere decir que es algo a nivel inconsciente, y el paciente cuando toma conciencia que está apretando los dientes, ya generó mucha presión en todo el sistema. Por eso recomendamos para nuestros pacientes que están bajo esa situación, usar las placas mioneurorelajantes, estos dispositivos estabilizadores, que además van a impedir que se desgasten las superficies dentarias. Estas placas también evitan futuras enfermedades periodontales, ya que es tan fuerte la fuerza que nosotros ejercemos al morder, que van a tener a futuro también problemas en lo que es el soporte de las piezas dentales. Bueno, como siempre, estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y a solicitud de ustedes, la doctora Jacqueline Morales, se refiere a patologías cervicales. La patología cervical se empieza a manifestar con alteraciones del equilibrio, cefaleas, alteración en el movimiento, vértigos, hasta lipotimia y caída al piso con pérdida de conocimiento, formando un síndrome cervical completo. Es muy complejo, produce impotencia funcional, el paciente no puede realizar la vida cotidiana, le produce también hormigueos en las manos. Una constante sumatoria de síntomas que al paciente lo va invalidando. Hoy por hoy trajimos a nuestra clínica el plasma reticulado, que es un plasma que se le hace el plasma gel, que se aplica en forma en las paras vertebrales de la columna cervical. Y de esa manera se produce la regeneración de lo que el paciente está sufriendo, ya sea del desgaste a nivel de los discos intervertebrales, de la desinflamación, del proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente. Y el paciente vuelve a tener y a recuperar su movilidad y paulatinamente a llevar la vida que llevaba habitualmente. Presento Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hound. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Para mi familia, siempre lo mejor. Hound. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo, tenemos el mismo sueño. Y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo. Lejos de todas estas cosas. Te salva la vida. Y no es porque lo diga yo. Hace 30 años que lo vienen haciendo. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y otro de los temas muy solicitados son las parálisis faciales. Y sobre este tema nos habla la doctora Gabriela Novel. A modo concreto, la parálisis facial es una lesión de la vía motora del nervio facial, que es un nervio craneano, que tiene múltiples funciones este nervio, pero a nivel de la mímica facial, este nervio proporciona la inervación motora a todos los músculos de la mímica facial. O sea, le permite a la persona expresarse, alimentarse, así como también proteger el globo ocular. Cuando no estamos ante un paciente que presenta parálisis facial, esta puede ser central o periférica según el lugar en donde hubo esa lesión en el nervio. Dentro de las parálisis faciales centrales se manifiestan por una parálisis de los músculos de la mímica contralateral a la lesión a nivel del sector inferior de la cara y puede asociarse con otros compromisos de otros nervios, así como también compromiso de otras fibras de este nervio facial a nivel sensitivo, sensorial y vegetativo. La parálisis facial periférica se caracteriza por una parálisis homolateral a la lesión, con una parálisis de la mitad de la cara y las características clínicas es borramiento de las arrugas de esa mitad de la cara, con borramiento del surco nasogeniano, con caída de la cola de la ceja, caída de lo que es el ala nasal, caída de la comisura bucal y así como también imposibilidad para poder realizar gestos con esta mitad de la cara. Esto genera una alteración en la protección del globo ocular con exposición de la córnea que lleva a un constante lagrimeo, incluso puede llevar a una úlcera de córnea, o sea genera un compromiso importante a nivel del globo ocular. A nivel bucal puede manifestarse con una incontinencia en la salivación, con una incontinencia en la alimentación, por lo cual la parálisis facial genera un muy bajo autoestima del paciente, le genera represión y una limitación social del paciente, incluso laboral. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. La Asociación de Transplantados del Uruguay cumple en este mes de septiembre 20 años de actividad. Es por ello que recibimos a su presidente, José Fernández, quien tiene una invitación para todos nosotros. Buenos días, estimada teleaudiencia del programa Hablemos de Salud. Gracias a Ana María por convocarnos en este mes tan importante para la Asociación de Transplantados del Uruguay, ya que en este mes de septiembre, ATUR está cumpliendo sus primeros 20 años, 20 años que han transcurrido en lo que tiene que ver con el desarrollo de trasplante y donación en Uruguay, con avances muy importantes. Queremos recordarles que hace 20 años atrás, un grupo de pacientes trasplantados, renales, cardíacos, de médula, de hígado, nos unimos justamente en pos de lograr esta asociación para poder tener voz y representación dentro de nuestro país y en un momento en el cual la donación de órganos era en forma voluntaria. Y con el tiempo fuimos ayudando a evolucionar de tal manera que en el día de hoy ya somos todos donantes, salvo expresión en lo contrario, en la última ley vigente. Bueno, es así que nosotros justamente queremos en estos momentos hacerlos partícipes de esta celebración, ya que no podemos hacer una celebración presencial, estamos haciendo celebración virtual, donde estamos comunicando que esta asociación ha hecho mucho por suerte, pero queda mucho por hacer y estamos justamente siempre presentes con nuestras líneas de contacto, como puede ser el celular 099-662653 o nuestro correo electrónico aturtx.gmail.com.uy. Y desde ya, muchas gracias y nos seguiremos comunicando con ustedes gracias a que existe en Uruguay este programa sobre salud y es muy importante para la prevención de todos. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Para los hombres que tienen pensado realizarse una vasectomía, es muy importante que tengan en cuenta lo que nos dice el doctor Marcelo Ferraira en este segmento. El primer concepto es decir que es una técnica quirúrgica, o sea, se requiere una cirugía mínima, pero cirugía en sí. ¿En qué consiste? En cortar los conductos que comunican el testículo con la próstata para que los espermatozoides no puedan llegar a las vesículas seminales y de esta manera no puedan salir al exterior. Esta técnica, que como digo es una técnica quirúrgica, tiene una excelente tasa de resultados mayor al 99%. Es un método anticonceptivo muy eficaz. Sacando algunas dudas, no disminuye significativamente el volumen del eyaculado, no afecta la respuesta sexual, no trae aparejado, difusión sexual eréctil, ni falta de deseo, no está asociado con el aumento de ninguna patología. Ha sido estudiado y no se ha encontrado que esta técnica aumente la incidencia de otras enfermedades, como el cáncer de próstata o patologías vinculadas al aparato reproductor. Pero sí debemos aclarar que esta es una técnica en principio que tiene que ser tomada como irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existen procedimientos que pueden revertir el efecto de una vasectomía, el resultado de esta reversión no siempre es satisfactorio y muchas veces el paciente no puede retomar la fertilidad. Esto es importante para el momento en que se toma la decisión, realmente se esté teniendo en cuenta que se pierde la posibilidad de fertilización en forma definitiva. Por el resto, es una técnica relativamente sencilla que no requiere mucho reposo, que si, como cualquier procedimiento quirúrgico, tiene algunas complicaciones, como pueden ser hematomas o infecciones en los sitios de herida, estas son generalmente complicaciones leves que no afectan la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, decir que la vasectomía es una técnica eficaz, que es segura, que es relativamente sencilla, pero que es irreversible y requiere de una correcta reflexión por parte del paciente antes de tomar una decisión. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que DAMMEN, Servicio de Acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a DAMMEN y va a estar en buenas manos, hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800 8950 Empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. DAMMEN, Servicio de Acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME, no más cloro en su piscina. Bajar de peso, sí, lo lográs, pero lo sustancial es que cambias el estilo de vida. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora, no hay excusas. HOLD, no más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 87 81. Mis hermanos y yo, tenemos el mismo sueño, y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. La hidroterapia de colon, como método de desintoxicación, es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. El mal funcionamiento del intestino no solo produce la distensión abdominal, sino que produce una cantidad de trastornos, también a nivel funcional de la persona, que puede llegar hasta que tenga insomnio, por ejemplo, y tratarse de distintas maneras, hasta con psicofármacos, y solamente con desintoxicarse, la persona puede recuperar su estado de salud. La hidroterapia de colon justamente apunta a eso, a que la persona pueda desintoxicarse, que no quiere decir de sustancias ajenas al organismo, sino muchas veces de las mismas sustancias tóxicas que producimos nosotros, que por no tener una correcta evacuación intestinal, hace que esas sustancias vuelvan al organismo y nos intoxiquen. Así que como siempre estoy aquí para responder todas sus interrogantes, y si tienen alguna consulta específica, particular, que quieran hacerlo por privado, también pueden comunicarse por las vías habituales de comunicación que tenemos, los teléfonos, Facebook o el correo, y obviamente que van a tener su respuesta. Y ahora sí recibimos al doctor Alberto Elbaum, quien hoy inicia un ciclo dedicado al sobrepeso y la obesidad, donde nos educará sobre hábitos alimenticios, y donde ustedes tendrán todas las herramientas que le permitirá bajar de peso de una forma saludable de la mano de un experto. Bueno, para mí es un placer comenzar un ciclo que vamos a hablar sobre un tema que realmente es un tema que complica y complica mucho, sobre todo a los uruguayos, porque si bien estamos cursando una pandemia, que es la pandemia del COVID, a partir del año 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la obesidad también. Y quizás no les hayamos dado todo el tiempo que se merece a este tema y no les hayamos dado toda la importancia, pero les voy a dar algunos datos sumamente interesantes. En el Uruguay, más del 63% de la población tiene sobrepeso u obesidad, y casi el 30% tiene obesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de tres uruguayos, dos tienen sobrepeso u obesidad y uno tiene obesidad. Realmente eso es un dato muy alarmante a tener muy en cuenta y sé que las autoridades nacionales también se están ocupando de este tema porque eso implica riesgo y riesgo de salud y riesgo de vida. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra clínica hace más de 30 años, la obesidad en niños y adolescentes era el 4%. Hoy en día estamos al 17% de obesidad en niños y adolescentes. Es un dato también alarmante que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo determinamos nosotros si usted tiene sobrepeso u obesidad? Haciendo una cuenta muy simple. Dividiendo, agarra el lápiz y papel. Dividiendo el peso de usted, dividido la multiplicación de la altura por la altura. Es peso sobre altura al cuadrado. Eso da un número. Eso se llama índice de masa corporal. Que si estamos hasta 24, de 20 a 24 estamos en un normo peso. De 25 a 29 estamos en un sobrepeso estético. De 30 a 32 hablamos de obesidad grado 1. De 33 a 39 obesidad grado 2. Y a partir de los 40, si da el índice de masa corporal de usted, tiene una obesidad grado 3, grado 4, etc. Para que quede claro, la obesidad grado 3 es aquella obesidad en la persona que pesa el doble de lo que debería pesar. Esos datos son datos a tener muy pero muy en cuenta. Porque eso va a determinar no solamente el riesgo de vida, sino qué expectativa de vida tiene la persona. Y también le voy a dar otro dato sumamente importante. Si usted tiene obesidad y sus exámenes son normales, usted va a tener problemas de salud. Pero no porque yo esté diciéndole algo de mala onda ni nada, sino que todas las personas que tienen obesidad, por más que sus exámenes sean normales, siempre empiezan a tener problemas de salud. Como por ejemplo, problemas de columna, problemas de rodilla, problemas dermatológicos, problemas de hipertensión arterial, problemas de hipotiroidismo, problemas de respiratorios que roncan de noche. Bueno, señora, señor, creo que es un buen momento para que usted comience empiece a ocuparse de su enfermedad y empiece a trabajar para lograr mejorarla. Y recuerde que a partir de este programa vamos a estar trabajando con usted y le vamos a dar una cantidad de tips sumamente interesantes para que usted realmente pueda lograr tener la mejor versión suya. Y para eso le voy a recomendar que usted entre a una plataforma en donde nosotros tenemos mucha, mucha experiencia y que lo va a ayudar a usted. Que es adelgazaronline.com Adelgazaronline.com es una plataforma que hemos creado hace algunos años con nuestra experiencia de más de 33 años. Hemos ayudado a más de 20.000 pacientes y hemos ayudado a bajar más de 500.000 kilos. Así que lo esperamos a usted y a su familia para poder ayudarlos en esta plataforma. Y para que les quede aún más claro y sepan cómo acceder a la plataforma Adelgazaronline.com creada por el doctor Alberto Delmonc les compartimos este instructivo. Primero tienes que tener conexión a internet una computadora o teléfono inteligente o una tablet. Con esto entras a adelgazaronline.com compras y ya estás listo para iniciar tu tratamiento. Segundo vas a recibir por mail un recetario la guía de alimentación saludable y vas a elegir día y hora en que vas a encontrarte por videoconferencia cada semana con nuestro equipo multidisciplinario de médicos y psicólogos. En esos encuentros también habrán muchas otras personas que como tú están comenzando a cambiar su vida. Sí nuevos compañeros en este camino de bienestar todos se ven por la computadora se hablan y comparten experiencias que los fortalecen. Tercero en los días que no tienes el encuentro por videoconferencia nuestro equipo de profesionales y tus nuevos compañeros podrán estar comunicados para sacarse dudas y apoyarse vía WhatsApp. O sea el tratamiento siempre lo haces acompañado nunca estás solo y eso es clave para que tu proceso de adelgazamiento sea un éxito. Cuarto te estarás preguntando si en este tratamiento vas a pasar hambre o vas a tener que comer cosas que no te gustan. No tendrás hambre porque nuestra propuesta de comidas es muy variada. La idea es que aprendas nuevos hábitos alimenticios saludables sin sufrir. Ya verás que podrás seguir comiendo delicioso y al mismo tiempo bajando de peso. Efectivo saludable y estés donde estés. Así define en nuestros pacientes el tratamiento de adelgazaronline.com Entra ahora mismo para iniciar tu nueva vida o mándanos un WhatsApp al 093-311-813 para sacarte todas las dudas. Adelgazaronline.com te cambia la vida. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt no más cloro en su piscina. En Codóptica siempre recomendamos por lo menos una vez al año hacerse un chequeo visual. En esta época de pandemia donde no hay muchos lugares donde poder hacerse el control ya que hay menos demanda de hostalmología y el tema de la coordinación se está haciendo complicada los invitamos acá en Codóptica a coordinar para hacer el estudio con previa agenda para hacerse ese chequeo visual que es tan necesario. Estamos haciéndolo sin costo pueden agendarse vía WhatsApp pueden llamarnos o venir por el local. Presento Casmu elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu estamos para cuidarte. Y esperando que esta edición les haya sido de utilidad nos despedimos invitándolos a participar de la campaña solidaria que realiza Codóptica en beneficio a pensionistas y jubilados done su armazón comuníquese a los teléfonos que figuran aquí en pantalla haga su donación e infórmese sobre los beneficios que tiene Codóptica para usted. Ahora sí nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que nosotros nos esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!